Esta RON es la buena The Ryzen Dragon Odio las placas verdes Porque se ve Se ve medio bonita Pero es color verde No me gusta el color verde así, en placas Y este malito inútil A su casa al vato ¿A quién? Al David Por la misma razón que Cantu lo regañaba El teléfono y no poner atención Ni modo Esta vendiendo una 2080 super bro Pero no te la van a mandar Tienes que ir por ella ¿A donde? A McKinney Texas Por lo menos Es un pico bro Pero en Ebay ¿Lukas me has visto eso? Si la he visto Pero muy muy rara vez Mira una 2080 super founders Esta bonita Esta bonita De las series 20 esta mas conmigo No gusto tanto pero tampoco la odio Así que Me gustaba mas el de las series 1000 Se veía mas agresivo con los picos Uy Y te lo dice alguien con unas founders Alguien con otras founders Alguien con otras founders Es cierto Se me olvidó que los dos seríamos founders Lo que se se ve bien agresivo es lo que hizo Linus Poner un abanico gigante en frente de la computadora Tengo horas Tengo horas de comprarme un abanico así Has visto los de Noctua Los que son como de 420 No Si como 420 420 MM Noctua Si es 420 Creo Pero Noctua tiene un abanico gigantesisimo De eso si me acuerdo Es el IP IPPC2000 O algo por decirlo Esta grande Eso si se que esta bien grande Lo que era como Cuanto era Ah No me acuerdo a ver Hey Creo que 200 200mm Es muy grande Para un abanico o no? BRU 200mm Creo que sa muy grande Para un abanico Son 120, son 12 centímetros Y ese es 20 centímetros Creo yo Ay Dios, se ve enorme Lo dijo ella Cuvertimos una neurona Me viene Se ve bien exagerado Te voy a mandar la foto de una vez No sé si la quieras ver Si no, pues ni modo Me voy a enojar Me voy a enojar Y voy a mandar otra foto a Francia Así bien rara Me pareces vieja amenazando ¿Cuándo, bro? Ah, mira, ya le saqué El último camuflaje El RX-5 RK-5 RX-5 es un coche Teo No, es RX-8 O no No O si es 5, ¿no? No 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 Tiene uno de los abanicos Más horribles Más buenos a la vez Tiene los Ventiladores más feos, güey Y más bonitos Porque los ¿Has visto los que son como negros De ellos totalmente? Ah, bueno, no, no Yo digo los de antes Yo se me olvidó que Se me olvidó que Habrían sacado unos más bonitos No, no, no Pero en general O sea, los que tenían Todavía sacaron los cafés Con, con Con café blanquito Oh, lo siguen sacando No creo que no Siguen saliendo Eso está muy bueno Pero están Son muy silenciosos también, eh Sí, sí, sí Con lo que sí se pasaron Fue con la Con lo que sí se pasaron Fue con la 3080 No manchen ¿Qué hicieron? No pudieron agarrar Un, colaboraron con NVIDIA Sacaron la 3080 Con los colores esos Raros Sí Si hubiesen sacado Esa 3080 igualita Pero en color negro Se miraría tan hermosa Pero no Lastimosamente No hicieron eso Lastimosamente No sacaron la La que te estoy diciendo Sacaron la versión Café Bien horrible Y está bien grande También, eh Súper ancha Que yo sepa Es como Que yo sepa Es como Como 4 slots De ancho Vamos a sacar Eso tan feo De contexto Quitándolo De los slots Mira, bro Si haces eso Eres gay Los peos Que funcionan Que hasta La persona más poderosa Del mundo Podría decir Ay no Ya no Te estoy mandando fotos De cosas de Noctua Así que No relas si quieres Es la foto De la gráfica La gráfica Por un lado Donde puedes ver Que es como 4 slots Y La comparación De los abanicos Chiquitos Con los más grandes De Noctua Están bien chiquitos ¿Has visto Los abanicos Chiquitos de Noctua? No Creo que miden Como Como 4 centímetros O algo Por el estilo Chiquitos Si Tienen unos abanicos Bien chiquitos De 4 Es chiquito Cuántos centímetros La pinche bestia Toma, Rich, bro ¿Cómo va a ser chiquito Eso, güey? Los revelaron En Computex 2012 Wow Esas tienen mucho tiempo Y creo que si Son 4 4 centímetros Está bien chiquito Está bien chiquito Sí, sí Son 4 Valen Valen 400 pesos ¿Eh? La bromita 400 pesos Por un abanico De 4 centímetros Color marrón Noctua Ventilación Ventilador silencioso De gran calidad De gran calidad Si no puedo construir El escudo En cuanto pueda A ver ¿Qué más? ¿Qué es eso? Ah, mira Sacaron el abanico De Noctua De 4 centímetros Por 2 Y uno más grande Uno más ancho Tienen el de 4 Por 10 Y el de 4 Por 20 El de 4 Por 20 Está bien En grande Ya la de chiquito Se ve bien chistoso Se ve bien gordito ¿Has visto los ventiladores También de Noctua Aplastados? No Esos he visto Que Linus Los usa bastante Porque A veces cuando agarran Las placas ITX Como dice Le meten un disipador Bien chiquito Y un abanico Esos de Noctua Siempre agarran Esos abanicos Siempre hace eso Linus Y los Zip Thighs También Pure Linus Si es un Un view Casual Que nunca ha visto Linus Te vas a sacar de onda Por la cantidad De tonterías Que hace Desde aventar Su 40 Su 40 90 Eso me dolió Cuando se le cayó Cuando se le cayó Si Eso si me dolió Y feo Si me acuerdo We Horrible También cuando se le andaba Cayendo ¿Qué era? Ah si Uno de los proyectores Más grandes del mundo Algo por estilo No No era el más grande Del mundo Pero algo así Era algo así Un proyector bien raro No sé Algún récord tenía Estaba bien grande Si Ya está Eso no estaba tan grande Pero como que era Estaba chido ¿Qué? Este tipo Agarró Una de esas 710 GT 710 Que no tienen abanico Y le puso un abanico De Noctua De esos de 4 centímetros De esos de 4 centímetros De mames Este abanico Horrible Horrible Sí ¿Qué? Tú empiezas a hablar De Overkill Y va a llegar Ese vato Y va a decir ¿Qué pendejada Andas diciendo? No ¿Viste también la computadora Que hizo este Linus Que agarró Todo Y lo Agarró una case La pintó De los colores de Noctua Y le puso Todos los abanicos De Noctua Se ve horrible Sí Podía esa PC Con toda mi alma Vi el video Obviamente Pero ¿Viste el video O no me has visto Las fotos? Vi las fotos Linus hace cosas Muy random Pero hace cosas Muy interesantes Y lo explica Todo muy bien Es lo que me gusta De él No Dime cuando Dime cuando SFDX Ha tirado una gráfica Bien cara Es que ese güey No tiene manos De Mantequilla Nicolai Has many things to do El Linus Hablando de Linus Como dice ¿Sabes cuáles fueron De los primeros abanicos Negros de Noctua? Los de Linus Sí, sí Me acuerdo Que me dijiste Que tiene unos Que son unos abanicos Negros de Noctua Con el Con el loguito De OTT Atrás Wey Marcelo Tengo un punto De que le empezamos A decir Manos de Mantequilla Porque lo que le dieras Lo iba a tirar Lo que le dieras Lo iba a tirar Un Apple Watch Nuevo Recién salido De la caja Directo al suelo Literal Todavía ni lo configuraban Y ya Marcelo Lo había tirado Dos cinco No Marcelo Otro momento O si Lo que te estaba diciendo De lo de Noctua Que La primera vez Que Bueno Las primeras veces Porque ya habían usado Que agarraron abanicos Negros Pues lo hicieron Con este Linus Y este Linus Se sacó Su screwdriver Hace poquito Y va a sacar Uno Color Noctua Mira Déjalo Busco No ha salido Aún Pinche Nikolai Hay dos versiones Del Screwdriver Una que es todo Café Y la otra Parte como Como lo blanquito Y la otra Que es lo blanquito Y la punta Café ¿Qué ronda vas? Seis Uy Es que me morí Unos vatos Ya sacaron Una case Para el Screwdriver De De Este Linus Tech Tips Pero De La versión De Noctua Nos sacaron Una case Con los colores De Noctua Para el Screwdriver Que aún No ha salido Son rápidos Otra cosa Que está Haciendo Linus Que no sé Que no sé Si te dije Fue que Lo sacó El screwdriver ¿Verdad? Va a sacar Un mini Screwdriver Si Si Cuando te digo Mini Es que es Bien chiquito Chiquito Y se ve bien Chistoso Tengo ganas de Tengo ganas de Comprar Un screwdriver Esos Eléctricos Se ve chistosos Wey Si me compro Un miara Si me ayudas A 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 Entre paréntesis pensabamos que era R de recio, le ponemos güey, le soldamos el diferencial, que es el tipo... ...puedo haber salido muy malo, pudo haber sido un carpintero de resistencia. Uy, a huevos está activado. Otra vez estaba en berrechada, y luego no me acuerdo qué fue, no me acuerdo qué comenzó. Pero luego dice un mato, el corazón tucun, 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 y las balas pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Y luego el mato canta el primer verso de la canción, ¿verdad? Y luego yo canto el segundo verso, y luego el tercero, y así nos fuimos y empezamos a cantar todas las del canterbero. Sí, sí. La D es épico. Y al último se aventaron un puente. Casi me sentí muy inspirado. Iba con el pues en la cabeza caminando y rapeando. ¿Quién sabe? Me parece que me duele agarrón también, ya, claro que ahí ven en el paso. Y final screen most entertaining. Me parece como tengo más fotos de Francia con Edith que mías. Tengo la foto original, la de él sonriendo, la de él sonriendo con el pelo cortado, la de él sonriendo con el pelo largo, la de él sonriendo con el pelo cortado y sin lentes. Y luego tengo cual otra. No creo que nos vamos a ver esas cinco. Nada más. Sí, solamente. Güey, nos compramos Black Ops 4. ¿Qué? Ya, 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 es que no escuché nada. Nos compramos Black Ops 4. Ah, ¿para qué? ¿Nomás para Blood? Sí. Básicamente. Es el único mapa que vale la pena, güey. Ay, ay, ay. Ay, ay. A este rato le he calcule. Esta mierda tengo que apuntar como por donde ciza el humo y... rabi les ye ir en la punta de esa montaña. Ahí está, la primera. También no ocupa Speed Home. 3 ah 2 3 3 3 4 4 5 5 Casi Ahí está, huevo Bro Bro, ¿estás vivo? Sí Marqueando Entonces, 8x2 Ah Espérame Bro ¿Qué? ¿Qué, bro? Se va a empezar a escuchar el color más seguro Nada Me quité los audífonos porque ya van como tres veces que me están molestando que se le van a acabar la pila Creo que era una combinación entre lo que dices tú que la bocina está en seguida del speaker, güey, y que la aplicación de Xbox es una basura Porque aquí no me escucho No sé cómo tengas el volumen No tengo mucho más... Tengo como el doble de fuerte que como lo tenía de Xbox No, no, no es culpa de la aplicación Es muy molesta Porque me acuerdo que desde el 360 estaba, así no estoy malo No tengo mucho más No, 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 no No, no, no ¿Qué? lo vi pero no no hice nada que es eso es otra vez lo de los pixeles y ya lo revivieron hoy hoy si de hecho que no lo hacen cada año creo que sí pero esta vez sacaron pues un montón de flags de que como de que una 16 parte era una flag de germany de no sé creo que de joven no sé seguro y en medio de la de joven pusieron una guillotina pusieron el loguito de red y con la palabra sped y la fueron bajando entre todos y luego empezaron a escribir porque es el por todo por todo el el sped no mames hay que quieres special education no no es que es que el vato lo que acaba de hacer y porque mucha gente está enojado con el vato es porque porque cambio lo del servicio lo del que cambio el tercer party de de ver el que ya en los que el party ya no lo pueden usar red y comida si quieres que tú ella y agarre información de red y tienes que pagar éxito y deja tú ella y como quiera mucha gente no le importa pero hay por ello para ver que tampoco pensaría y la gente se enojo básicamente y de hecho hay un timelapse del primer día que fue ayer que literalmente puede ver cómo se hicieron bastantes y luego dice fox pet por todos lados se están poniendo está llenísimo de eso tengo un montonal de banderas una que se dejó de sped muchos una de esta de osu un logo de vishojo muchas cosas listo ya tengo mi arco mejorado ahora de conseguir las ragnarok ya ven ronda pero no me tengo que gastar mil puntos por idiota por no fijar ah qué guay aparecen después de que se acaba esta mierda ah me encuentro de verdad yo me siento como Big Eagle hay un propósito para esto de eso Nicolai es cierto alemán y francés desbloqueando el 100% de su patriotismo cuando r slash play regresa por lo que me sorprende que sean patriotismo es alemania es un hay un timelapse que dice canada once more struggling to draw a leaf y es la y es el es lo que dice literal son estos vatos intentando hacer la la leaf de la bandera de canada y no la pueden hacer ay wey casi me muero no lo que pasó que me acabo de dar cuenta que pasó con lo de r slash play ok los datos de reddit la aplicación de reddit lo publicó verdad el video del timelapse y lo borraron a los dos minutos El timelapse del R slash Plague Lo borraron a los dos minutos la cuenta oficial de Reddit Por lo del... Por... Por qué se fue a FED por todos lados Lo borraron a los dos minutos ¡Gad damn! Espérame, pero estoy viendo un video rápido, a ver ¿Qué onda con esos tipos? El server de Discord De los alemanes está down Porque mucha gente se unió Y están en una llamada Más de mil personas ¿Haciendo qué? Y le ponen los alemanes preparándose Dicen los alemanes minutos antes de que R slash Plague comenzara No mames De los que menos te imaginas que sean patriotas son los alemanes, cabrón Déjate, mando un link por si lo quieres ver luego ¿Y cuál bandera están usando la de la segunda guerra? ¿Ah? ¿Cuál bandera están usando la de la segunda guerra? No, me la mandé la normal de Alemania Y un 8 Y ahí te mandé el video por si quieren no volverlo Están ready ¿Puedo hacerle submit al mismo run? O sea, para tres categorías No sé Porque ahorita Puedo Estar en la de Este No bubblegum Y la de Flawless Entonces me da curiosidad La gente se está burlando de los canadienses por no poderla Por no poder poner la hojita del medio En R slash Plague No pudieron poner la hoja Los terminaron grifeando porque estuvieron como un día intentando poner la hoja Y luego donde decía Canadá les pusieron banana Y les pusieron una banana encima Y les pusieron una banana encima Jajaja 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 Cualquiera puede participar en eso Canadá Le ponen Canadá Intentando Poner una Una hoja Y luego How to be from Banana Y luego sale una banana arriba de él Jajaja Qué maldito Qué maldito Qué maldito Qué maldito Qué maldito Y luego le ponen Las tres cosas que siempre pasan son los blue corners Porque siempre pintan las esquinas de azul No sé por qué Luego El void Que es Que es prácticamente pintar de negro toda la parte del medio Y Germany Jajaja Es que en cualquier guerra Aunque sea una guerra Así de estupida Alemania tiene una gran participación Y le ponen Oh my god The Germans are not holding back Y luego ponen una bandera de De Germany Y en las palabras son en eso De que están otra vez con los de Spets Si, si Yo creí que sí Yo creí que era contra Spets Yo era muy emocionado La guillotina que hicieron los franceses Para los de Spets Estuvo bien padre Güey, cuánto tardará el pinche YouTube video De esta madre de YouTube, güey No sé Le ponen Francia haciendo Francia Y luego ponen la bandera de Francia Y la guillotina Y Spets en medio Si, si Ahora dos de sus repeticiones 0 down su, güey Randa 14 ya Randa 14 ya También, que nunca la pudieron hacer. Güey, ¿cuál había sido, güey? Fue la de Francia, ¿no, güey? Que le intentaron hacer y le pusieron a una vieja ahí. No sé. Me acuerdo que el año pasado, güey, hubo un país que intentó hacer su bandera, güey. O no me acuerdo si era un país o una comunidad. Creo que era la comunidad de Genshin, güey. Que intentaron hacer su... Como un loguito, güey. Y les pusieron una mujer encima. No me acuerdo si era Francia o esa mierda. ¿Quién sabe? Te digo, ahí te mandé el... Ahí te mandé el video. Bueno, mames. Hoy fui a jugar a tenis con este Marcelo, güey. Y estaban ahí los viejones que siempre andan, güey. ¿No te acuerdas que había unos viejones? Sí, hace cual, güey. Y había uno del pelo largo, güey. Es un cabrón de pelo bien largo, güey. Hijo de su madre, güey. O sea, el vato, güey. Por pesar, me cae bien, güey. Porque el vato es como yo, güey. O sea, es Trashtalker lo que le sigue, güey. Mames. El otro día estaba jugando con tu amigo. Estaba jugando el partido, güey. Le ganó, güey. Y llevó este... Fue el profesor. Le presentó de que cuál fue el score. Y este vato le dice... Six Trash. Y todo, güey. O sea, todo el partido, güey. O sea, estábamos haciendo rally. José, Gilberto, yo y Marcelo, güey. Escuchabas algo de lo que estaba diciendo. Y era el vato diciendo de que... Pero regrésame la pelota, güey. O mierdas así, güey. Y el otro vato, pues sí sabe jugar. No. No. No es bueno como para ganarla al otro vato, güey. Los de Turquía tampoco, bro. ¿Qué? Tampoco pudieron hacer su bandera. Hicieron la luna toda mal hecha y la estrella parece este... Patricio. Explícale a José lo que anda haciendo, güey. Porque no tengo tiempo para escribir. ¿Cómo? Explícale a José lo que anda haciendo en el chat, güey. ¿Dónde está José escribiendo o qué? No lo he visto. Ah, aquí ya lo he visto. ¿Qué puso el vato? A ver, déjame verlo. ¿Qué pedo? ¿Cómo pueden aparecer con tus potenciadores? Ah, sí, se tiene con la X. ¿Qué le pongo? ¿Está haciendo...? Rondas... 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 Para... Una... Para un World Record. Pero el World Record no es. Para un intento de World Record. A ver, güey. Puesto 19, güey. Eran como... ¿Cuántas, güey? ¿Intento de qué? ¿Intento de...? Rondas altas. Top... Top... ¿Qué? ¿19? Ajá. 19... En rondas... Ahí los que van. En rondas. Dios mío. Son rondas. Altas. Se puso en mayúsculas. Todo se pone en mayúsculas en mi teléfono. No me había dado cuenta. Sí. Tuve que poner pausa, güey. Para poder remover el mouse al otro monitor, güey. Y ver este... ¿Cómo se dice? Ver los marcadores, güey. No mames eso, güey. No mames eso, güey. Enlízate ahora. La Void te necesita. Porque están poniendo art slash plays en color negro, según ellos. Según. Oh, lo de Canadá también pasó en 2022. Lo de que no pudieron hacer la hojita también les pasó en 2022. Lo de que no pudieron hacer la hojita también les pasó en 2022. Creo que fue en Latinoamérica, ¿no? No, que puso algo de Latinoamérica, de hecho. Creo que sí habían ocurrido. Los de Alemania hicieron un servidor de Discord ayudando a los de Canadá para terminar su bandera y así pudieron. ¡Oh, bueno! Vamos a ver. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Eso es ver перемENCE! ¿Qué? ¿Cómo? Damn. Qué wey. Estoy viendo a Brasil también. Brasil, Turquía, Canadá y... United Kingdom. Ninguno de esos cuatro pudieron hacer sus banderas. Damn. Les salió mal. Y luego lo que están haciendo del... De lo del... Void. Que querían que hacer todo de negro y rojo. Hicieron una calavera que se está expandiendo. Y luego la gente se empezaron a... Le llamaron la infección. ¿Verdad? Y es una calavera con un montonal de... Con una especie de telaraña roja. Con negro, ¿verdad? Y luego lo que hicieron fue poner un montonal de mongos adentro. Sí. ¡No es una calavera! ¡Electricidad es la calavera! ¿Puedes cambiar un pixel cada minuto o algo así, no? Algo así. El único problema es que ahorita la... La gente está... No la gente, los admins. Andan... Tesuriendo un poquito. Yo creo que no podían. Yo creo que no podían. Yo creo que en este último se verán de ellos. Sí pueden, bro. Y están... Intentaron sabotearlo de la guillotina con el sped. Pero... Sí lo quitaron después. Pero... Sí se... Sí se puede ver el screenshot de que se le dieron. No te preocupes, yo estoy en el foro de ir alrededor. No se ve porque son muchísimas cosas, pero lo que más se ve son la bandera de Turquía, la bandera de Francia, la de Estados Unidos, Argentina, México, Indonesia, un logo de Ozu medio griseado, una bandera de India, y una cara de un tipo de meme, un binchilín literal. I am a certain type of infection. De particularmente medio grise a Ucrania, y uno de ellos que probablemente sea un botón de todo. Yo diré que podría demostrar su fuerza rusa. ¿Y ahorita no hay banderas de Ucrania? o alguna mamada si no lo que no hay ninguna olvida los no 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 sé eso no hay de hecho estoy viendo no yo creo que hay una de españa hay una de arlen la bandera de españa y me debí haber comprado camino en qué ronda más 21 seguro acá la proteja se cuenta lleva el rubén yo 21 21 21 referencia a 21 cuál es el top 19 33 efe acaba de poner el vato ya el top 19 es y se ya sé que el límite 255 seguramente vamos a llegar ahí y si en cold war batalla para las 55 y cover está fácil no bueno entonces tampoco voy a decir que es tan fácil no tan fácil verdad pero mucho más fácil que esto y si no 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 pinche pinche vato como sabe que el límite los 255 o sea de cualquier persona que me esperara que sepa eso we no me imagino que sea el jose es el del año pasado sí sí y aquí está el el canvas del año pasado aquí sí puedo darle zoom y todo y todo no la manera de que nada sigue siendo basura hasta eso uno de las banderas más grandes del año pasado era la de méxico e sí y y si te dejes que te dejes que lo primero que ves es la bandera de como dice de francia algo así eran muchos también las banderas más grandes son la más grande es la de francia y luego sigue la de méxico y la de méxico se ve bien y tienen el logo de la moneda de 10 pesos que es el como se llamaba el escudo no de la bandera no 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 te digo la moneda de 10 pesos que es el calendario esteca en lo verde tiene el calendario esteca en lo blanco tienen pues la tienen la pues el logo va el logo con una especie de altarcito y arriba una una calaca como tipo del día de los muertos en la derecha tienen a 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 s a a a ¿Sabes cuál es o no? ¿La de los libros? ¡Sí! ¿Ah, sí? ¿Saben algunos libros que sepan? Pero si es ella en la derecha... Es la derecha en la derecha... Es la derecha en la derecha en la derecha. En general las mujeres no son importantes. Gracias, por cierto. De Banderas de México... Ahí. Una, dos, tres, cuatro... Cinco... Más de cinco, eh. Mexicanas. El año pasado. ¡Uf! ¿Este año? Ah, este año... Deja checo el camas. ¿Cómo entro el camas? El digital nunca lo dice. A ver, yo acabo de entrar, wey. ¡Ah, no mames, es un Luffy! Hay un Luffy entrando en segunda marcha. ¡Shit! No, wey. Si pudiera tener una habilidad de cualquier anime en la vida real, wey, sería esa. La segunda marcha. ¿Tú? No sé. No sé. No sé. Es que me gustaría, la verdad. Alguna habilidad. No sé. La de... Si fuese una habilidad no muy chetada, que nomás me gustaría más para molestar, sería la de graviones. No sé. No sé. Es una habilidad que es básicamente... Gravear. Aumentar la gravedad, o sea. Vas caminando. Acagar palo. Y te aumentas la gravedad y lo avientas al piso. ¡Ah! No, wey. La segunda marcha, wey, fue su puta madre. Es el límite de tu cuerpo. Casi, casi. Sería chido tener algo así, wey. ¿Dónde está Luffy, bro? ¿Dónde está Luffy? Abajito de la... Cerquita de la bandera está Azul Neal, cerca de donde dice Fox Pets. Ah, es que me metí al del año pasado. ¿Eso no es el año pasado? Este es el... Ese no es el... El original, sí. Se está viendo actualizaciones, así que... Hay gente aquí. Bastante gente. ¡Americanos! ¡Qué bueno! ¿Ese es...? Este R slash place no es... Este R slash place no es. Es una buena rlpig. ¿Cómo se llama la... esta, bro? La del R slash place? R place es... No me sale, bro, el Kampas. No lo encuentro. Ah, de hecho ahí justito hay una bandera de Mexico enseguida Hay bastantes mandares de México en todos los campos siempre. Checa el R-Place y checa hasta arriba, güey. El de Verge no es, o si. El de Verde tampoco. La Wiki tampoco es, yo sé que no. No, pero ese está arriba, güey. El de R-Place.tk, no, ¿verdad? Me sale el R-Place. Pues por eso entra el R-Place y hasta arriba. ¡Gracias! No, no, no. No, 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 no. Eso va a suponer o mataste a todas las demás aplicaciones. Luego tienes un evento para empujar a la gente a Reddit, ¿verdad? Y luego la aplicación funciona. Buen trabajo, chicos, te muerden que son muy competentes. Y definitivamente... Tapaste el micro. Que pongan inversiones en ellos. De que te vayas a Reddit porque mató a todos. Tapaste el micro Se escucha como si tuvieras una almohada de micrófono No has dicho nada a mi micrófono ¿Qué es que te... ¿Qué estabas leyendo? Nada que un tipo estaba de que De que matase las demás aplicaciones Referirse a las third parties de Reddit Luego tienes un evento para empujar a la gente a la house app Que es Reddit Luego ni siquiera funciona Buen trabajo chicos Demostrando que realmente son muy competentes Y definitivamente necesitan que invierten en Reddit Referirse a los inversionistas XD Ahí Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nicolay! ¡Nicolay es como un peor! ¡Pero con un arma! ¡Nicolay! 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 ¡Ya pusieron al Neuro Sama aquí! ¡Dam! Sólo trapeños, tipo Neuro Sama. Da igual. La AI streamer que banearon hace como 4 meses. Porque dijo algo del holocaust ¿Qué es eso? ¿Yo no puse eso o no? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué cosa? Lo de Neuro-sama ¿Qué es eso? Es una VTuber, como dice, que está Powered by AI, ¿verdad? Y lo que le dice muy famosa, aparte de que Era una AI completamente Desde el movimiento del modelo De VTuber, ¿verdad? Hasta todo lo que dice es hecho por AI, ¿verdad? Así que, tiene un filtro, ¿verdad? Para que no diga maldiciones o cosas Como, pues, palabras Como la R, la Elwood Cosas así Así que, pues filtro así, ¿verdad? Pero al creador, que le fue el pedo En una de esas Y hace como 5 meses la banearon Porque ¿Qué había dicho? Algo del holocaust Y la banearon Por una semana, algo así Y se hizo bien famosa por eso Está muy bien hecha, la verdad Muy, muy bien hecha Luego agarró que Es que, el principio Lo que era, era un bot de Ozu, ¿verdad? Era un bot de Ozu Que es uno de los mejores bots de Ozu De Ozu acá Bien épico Como dice, y después de eso, pues Pues nada bro, pues Ya con lo del O lo del bot de Ozu El vato, pues dijo, ah, pues ya le pongo un chatbot Para ver qué pedo, ¿verdad? Y luego al chatbot Le puso un, un Un modelo de VTuber, ¿verdad? Y luego hizo que el bot Pudiera mover el Al Avatar, ¿verdad? Le puso animaciones básicas al Avatar Y ahora, pues puede moverse y hablar Y hablar, pues lo que genere su Y puedes hablar con él Casi me muero Me, 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 me tumbaron hace nada, wey Literal Y, y va pasando ¿Te sabes el mapa de Deraizen? Mmm Ah, pues no, te sabes ni Origins, wey Te lo jugamos todo el tiempo ¿Dónde dices que está Luffy, según tú? Estoy buscando de ese rato Ah, ya lo encontré Lo voy a grifear Lo voy a grifear Las banderas de México ¡Qué contentos! Si lo están haciendo bien siempre A comparación de De los vatos estos de Ya sea de Turquía De Canadá y todos esos Nosotros si sabemos hacer nuestra bandera Ya, 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 ya Acaban de intentar grifear la bandera de México Pero luego, luego, la arreglaron Los malditos Ya, 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 ya Le estaban poniendo píxeles De hecho, ahorita la estoy arreglando yo Tengo unos cuantos píxeles aquí ¡Ya la están arreglando! Si quiero me dar tiempo de yo arreglarla Alguien me ya la arregló Ya la están grifeando otra vez ¡La están arreglando bien rápido! La están dando grifear, bro Y de que poniendo píxeles de otros colores Y él la arregla bien rápido, los malditos Joder, puta Quiero que me salga una puta ¿Cómo se dice, güey? Una Highmaker, güey Me dan una Dracon ¡Ay! Abrir puto Steam Overlay sin querer ¡Au! 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 Acá baneaban a Neurozama por dos semanas Y luego dirás No, pues a lo mejor Si dijo algo controversial Por lo que no Pues no, dejo lo conglar Pero hasta eso ni siquiera fue tan Tan fuerte, fuerte Que digan de que ¡Wow! ¡Qué fuerte fue, verdad! Tampoco fue tan fuerte Fue casi nada Estoy buscando Las palabras exactas que dijo No, no, no Hola, ¿cuánto duras esta drampa? Ay Ah, pues no me tumba ¿Qué me iba a tumbar? No me acuerdo en qué juego era que las trapas Te tumbaban, güey Si no estoy mal Papás estaba muy pendejo ¿En qué ronda vas? 31 31 ¿Qué es mi error para permitir que te salga a caer? ¡Gracias! ¡Vaya la más rara! ¡Que yo pueda! No me gusta esta sensación de estar alrededor ¿Crees que la fuerza en números le darán ventaja? No me gusta esta representante ¿Qué es? ¡Ay! Se acabó lo que está! Si no, seré triste. No sé si lo creo. Y ya, y por eso la manearon. Y por eso manearon a Neurozama. Nada más porque dijo... Yo no creo que haya pasado. Pero si pasó. No, 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 no. Me cansaron antes de comerse mi cara. ¡Ay! ¡Cabrón! Dos rondas, bro. Dos o una? No, 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 no. Pero es que me confié, güey. Me quedé de una y casi me mataron. ¡Déjate! Incluso sin pagos, todavía buscaría a la alimentación. ¡Aplausos! 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 Ah, pues se viene la llamada de MSG bro. Que cojente tiene MSG. Esto es lo que era ahorita. Es tarde ya. Por cierto wey, yo creo que eran como las 4 de la mañana, cerratando wey, son las 2 apenas. Era solo moselita. Para ti que hora es. ¿Ah? Para ti que hora es. 2-12. ¿Qué pedo? Para Francia wey, a veces es como la 1-12. ¿Por qué cambia el horario wey? O sea, ni siquiera cambian de costa. Ah, ¿cómo se dice? Ah, AMLO cambió el horario para muchas partes de México. ¿Ya quieren regresar otra vez? Porque mira, en San Fernando ahorita son la 1-12. Ajá. Para Francia son la 1-12. Para Monterrey es la 1-12. Para Vallehermoso es la 2-12. Bueno, ahorita ya son las 12, pero entiendes el punto. Sí, 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 sí. No sé por qué, la verdad. Tanterías. No wey, los récords también pasados de verga wey, de la 62 se brinca a la 71. Y luego de ahí se brinca a la 73 wey, y luego a la 78 wey, y de la 78 a la 84 wey. Dice, mira, dice, quiero un amigo gay porque si en el futuro tengo novia y dice que es amigo gay, y amigo gay va a comprobar si realmente es gay. Sí. Tenemos al Damian. Y al Jose. O sea, ¿te das cuenta que si los vatos buscan este video lo van a encontrar? No me importa. Yo no dije nada, que lo dijo muy de tuyo. Yo no más dije... Te gané. Yo no más leí el... Yo no más leí el comentario que decía ahí, tú dijiste lo de Jose y a este vato. Yo no dije nada, yo no más leí el... Yo no más leí el comentario. Yo no lo escribí por si es un meme, según. No me sé ninguna estrategia de derajen wey, yo nada más entré aquí a lo pendejo. ¿Cómo se supone que vaya a agarrar a las 40? 60. Audífonos... Audífonos RGB. Gamer, prevención, deformación, císura craneal. Bro, a mí siempre se me olvida que Cell, la primera forma de Cell, se me olvida que se miraba tan fea. La segunda parece pervertido. No sorpresa, él estaba chastado en 18. Sí. Siempre se me olvida que aquí tienen todas las demás fases de Cell. No, no. No, no me acuerdo de Cell, perfecto. Ahora puedo crecerle. No, no puedo crecerle. Ahí está. No, no me pica todo. Pues esa es la última forma, no? La tercera. Sí. La que se ha dado a Over to Gohan. No mames. La tercera es la que siempre me acuerdo. Ojalá hacer como Gohan, wey. No mames. A los dos se subió así. 34. 4. Nice. Solo que no sé si me lo valgan, wey, porque tengo coagulante, wey. Y pues obviamente no lo estoy usando, verdad? Pero no sé si... Porque vi que también... Creo que traes... Que traes cerdos chicles. A ver, si no me lo valen... Ni modo. Puedo hacer esto otra vez. El hombre y su necesidad de corromperse al perder la chamba. Yo a un ex-campañero de trabajo, wey. Que trabajaba conmigo, me lo encontré... En Somerspoon, wey. Al vato lo habían despedido. Cuando te persigue un perro... En coche... Caminando... En moto. Yo también me asustaría si un perro me persigue en moto. Nooo. Ese tipo compra skins... En un juego de primera persona. Si te pones a pensar... Hacemos lo mismo en la vida real. En un en un juego de ruas. Horrita de gracia... Si, soy peor! El robot de gracia... Esque... El robot de gracia... De uno aОde que te gusta el brócoli... No te gusta el brócoli... Qué noche. Lo odio. No te gusta. Esque... Esque... ...en mi vida... A ver... Esque... Brocolizado ¿Tienes alguna brocoli? A brocoli, andale No, cuando está Hermido, sabe muy bien Tiene una daga Que usa como flauta Sonaba como trompeta Y podía soplarla con el casco puesto Te digo, el ranger verde Cabrón Se había olvidado que eso existía así Dejate a todo lo demás Lo importante es que lo soplaba con el casco puesto Con el casco puesto Luz, pero no se toque Esa es la regula Nikolai es una armada un hombre Casi me muero, casi me tumban más bien. Alguien asesina a alguien, su vecino, siempre daba los buenos días y es una calaca. El depredador cuando Daredevil lo sigue viendo después de eso es invisible. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Me tumbaron. ¿Me tumbaron? Gracias, comrade. Voy a estar ahí cuando necesitas a Nicolai. Es lo más generoso. Soy Gritmo. Creo que es el último que veré de ellos. No crees que estoy bebiendo, bro. ¿Viste el trailer del anime que era... Que era un tipo que... Que... El de los zombies, bro. No sé si lo viste. No. No. Acaba de salir el trailer y se ve chido. Porque es como único. No es como todos los demás animes que son... Todos isekais, ¿verdad? Y todos son los mismos. Y todos se... Y todos se los envaría una camioneta o los apuñalan o... Cómo me tiene harto, wey. Que todos son isekais, wey. El único isekais bueno es... Ah... ¿Cómo se llama? Overflow... Tensei Shitara. Tensei Shitara. ¿Por qué? Porque Tensei Shitara fue el primero. O de los primeritos. O sea, antes de que... De que empezara a spamearlo. El género. Que hasta se hizo género todo. De lo tanto que spamearon. Tensei Shitara salió... Primero. Fue de los primeritos. O sea, no... Salió la primera novela ligera. Así que creo que fue de los primeros... Animes que fue... Se muere y revive. ¿Verdad? Y está bien hecho. Digo, fue de los primeros. Ya los demás son copias de todo. Pero bueno, el del... Lo que pasa es que... El compi entra a chambear, ¿verdad? En una oficina. Se enamora de la secretaria. Y la secretaria ya... Estaba con el jefe. Ya te imaginarás, ¿verdad? El tipo se pone depresivo. Sembarían a todo mundo en su chamba. Los zombies, básicamente. Y el vato sabe de que... ¡Ya no quiero chamba! Y anda bien feliz el vato. Se muere todo mundo. Se hace un apocalipsis zombie. Pero el vato sabe que... ¡Por fin! Ya no tengo que chambear. El... El este. Y luego le ponen... Ya no hay chamba el anime. Sí, sí. Y se ve que va a ser chido. Se ve que va a ser chido. Porque te digo que es... Es único. La madre. Si me toman una vez más... Ya no voy a tener Juger. Digo, ya voy a meter Quick. No, Juger tampoco ya. Si me toman una vez más... Ya no uso Juger. Voy sin perks. Se sube sin escudo. Puro cuchillo. Puro cuchillo. Si. ¿Has visto lo que pasa? Creo que... Es cuando agarras una... Ragnaros, wey. Es algo así de que... Con esta matar el primer espacio. O algo así. No eran 12 los que tenía. Si, wey. Si, wey. Wey. Y lo peor sabes que es, wey. No puedo usar la Ragnaros, wey. Porque no sé con qué botón era. Ya. Ya. Buenas, caballero. Por... Le ponen buenas, caballero. Por 500 pesos. Usted se daría la cero. Si, me hace falta el dinero. Listo. Y lo ponen un Vegetta pelón. Hay que lanzar eso. A ver. ¿500 dólares, wey? Yo sí me rapo. 500 dólares. Creo que sí. Con 500 dólares sí. Ferra, 500 dólares. 500 dólares. Y ya menos, a lo mejor no. No me darías 500 dólares para que me raparas. Seguiré eso. ¿Mande? No me darías 500 dólares para raparme, definitivamente. Nada, te doy 100. Esto es lo mínimo, por lo que te raparías. ¿Lo mínimo? Sí, así, lo menos. 12 euros. Esto es Marketplace. ¿Qué? 97, ya casi no por entrada. Está mejor para ti. cámara wey te estoy disparando como me tumbaron wey cabrón te acabo de vaciar un arco puta madre ya no tengo quick poner una figura de como se volvió a ese tipo se me fue el nombre busan busan el de ándale le ponen no es michael jackson está metiendo la figura y le ponen michael jackson adiós cuevana alianza para ti pediatría cierra el famoso sitio de películas gratis no con las cuevana o no ya lo harás lore de mi padre antes de ser desviado a conocer mi madre deje en rusia electricidad es luxury listo panzer ya muérete wey o sea ya te tragaste las balas de mi lingo wey te tragaste wey o sea me tragaste no hace cuantos estos tiros en la fecha wey ya wey ya wey ay ya para que estudiar mejor me vuelvo repartidor de pinches y si vestido en roblox supongo que en la vida real también es que es que a ver roblox me fue mierda es que es mi casa y todo aquí es la vida real mira llevo 4 meses jalando wey no casa ni carro no 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 es que me voy a comprar a esta minope Esto puede salvar mi vida Es un buen trabajo que estas máquinas están aquí Les plazan a Nikolai Se corren, se corren Me llaman el 007 Cero modos fáciles Cero microcanciones Siete juegos iguales Me morí El Dark Souls 1 El 2, el 3, el Bloodhorn El Demon's Souls y el Sekiro Que literalmente todos son Dark Souls Literal, exactamente iguales Y son siete juegos igualitos Que pedo wey si parece ¿Cuál? Lo que me mandaste Ah el... Exacto Pensé que te habia mandado el del Goku pelón Digo el de Vegeta pelón El Goku Andres 500 Para raparse Si Ya te muriste o que? Si Si No 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 No